Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, iba a decir, a veces uno se precipita y por eso habla mal. Palabra suelta por la plataforma Colectivo, este día viernes 29 de mayo, este mismo día estamos grabando este encuentro de Palabra Suelta, usted ya lo tiene ahí, se trata de Leonardo Quirós, Leonardo Quirós es un activista, así se reconoce el mismo social, con experiencia también en el tema educativo, Cenecit, concretamente, educativo superior, proyectos sociales comunitarios, Leonardo, Leonardo es dirigente de la Revolución Ciudadana en la provincia del Guayas, ha estado muy, muy activo en territorio y por eso también es valiosísimo su testimonio a partir del tema de esta grave crisis sanitaria que hemos pasado, sí claro, en el contexto planetario, pero profundamente agravada en el contexto ecuatoriano, por la debilidad sobre todo del sistema sanitario público y no es una casualidad, no se debilitó solito ese sistema, lo debilitaron en el marco de esa visión neoliberal de que el Estado es el enemigo y hay que reducirlo, achicarlo y empezar por salud, por educación, por asistencia social, esa es la visión que tiene el neoliberalismo y esa es la visión que tanto daño nos ha hecho y que en esta pandemia se sintió terriblemente, se sintió con vidas humanas, todavía, lo quiero decir abiertamente, yo no confío en las estadísticas que nos dan los medios, que nos da este gobierno, así que Leonardo Quiroz, con nosotros, es importante su testimonio. Bienvenido Leonardo, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, un saludo Javier, muchas gracias por la invitación, este espacio de palabra suelta, de colectivos, un medio que cuán bien le hace en estos momentos a la sociedad ecuatoriana, cómo generan también toda esa disputa hegemónica a nivel comunicacional en los sectores, en este momento cuando los medios tradicionales tienen una bajísima credibilidad justamente por el manejo, cómo han venido manejando la información en estos últimos años. Así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Lees? Entonces puedo inferir que no lees periódicos. En realidad los reviso, los reviso justamente para ver qué enfoque le están dando, ¿verdad?, a la información, ¿verdad? Para de esa manera también saber cómo poder llegar a las comunidades. Nosotros estamos permanentemente en los territorios, de hecho, con los cuidados respectivos, hemos seguido en los territorios ayudando a nuestros compañeros. Es decir, la situación en los sectores ha sido bastante grave. Y ir con un compañero y decirle aquí estamos, que no solamente tiene que ver con un tema electoral o un tema de una organización política per se, sino que tiene que ver con un tema humano, de toda la crisis sanitaria, sí, pero también toda la crisis económica que estábamos viviendo en los sectores. Es decir, un acercamiento hemos venido teniendo muy fuerte durante todo este tiempo. Y saber lo que están diciendo para contrastar, para poder llegar a la comunidad con otro enfoque, es fundamental. Por eso es que lo revisamos, revisamos la prensa tradicional del país. Así nos genera en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, mucho coraje e indignación. Pero nos toca. Es que hay una enorme diferencia entre leer y revisar, ¿no? Me pasa casi lo mismo, Leonardo. ¿Cómo debe de dolerte? Porque tuviste también vinculación con el Cenecit, la Secretaría de Educación. Bueno, era mucho más largo el nombre, ¿no? Ahora, como ha entrado el desuso, ya tendemos a olvidarnos. Y después del trabajo que hizo la Cenecit. Sí, el drama es brutal porque hay muchos de los becarios en el exterior, que están varados en el exterior, que no han podido retornar al Ecuador y que encima no reciben su beca. Y entonces ahí hay un drama humano profundo. ¿Cómo debe de dolerte eso, no? Sí, justamente estuvimos vinculados, hicimos un trabajo fuerte en la Secretaría de Educación Superior, justamente democratizando la educación, democratizando esa educación pública de calidad. ¿Cuánto se luchó en la década pasada, justamente por empezar a cambiar ese cambio de matriz también cognitiva? Pero el hecho de que los becayán ecuatorianos yendo a estudiar a las mejores universidades del mundo para que luego retornaran y esos conocimientos, esa experiencia, ese bagaje pude hacer implementado al país, no es una cosa inventada o algo que se le ocurrió a alguien simplemente por sí, sino que respondía justamente a una visión de país. O sea, era una visión de desarrollo también a nivel de país. O sea, desarrollarnos a nivel de innovación, a nivel de investigación, ¿sí? Nos garantiza salir de su desarrollo. Y también parte por los becarios internacionales, pero también por los nacionales. Es decir, ¿cómo podíamos llevar justamente esa alternativa? Nosotros entendemos que en los hogares de los sectores populares, una de las prioridades era precisamente el poder llevar la alimentación al hogar. Entonces, cambiar esa realidad y decir, usted por sus capacidades ingresa a la universidad o tiene una beca que le va a permitir solamente dedicarse a estudiar, tener, cubrir, no solamente, ojo, porque no solamente era un tema, alguna vez escuché a alguien decir, es que ya hay gratuidad. Es que no, la realidad de los sectores populares es más que eso. Porque hay otras, hay otras cosas. O sea, hay otras prioridades, el mismo tema de la alimentación como tal de su familia. Entonces, poder haber incidido en eso, poder haber, en Flor de Bastión, donde crecí toda la vida, poder, con qué orgullo decir que habían jóvenes en Yachay, jóvenes en Universidad de las Artes, en Iquien, de estos sectores populares. O sea, yo creo que en el nivel de educación lo que se demostró es que las clases populares no necesitaban dádivas, necesitaban igualdad de oportunidades. Y en esa disputa la pudimos enfrentar y nos duele, nos duele muchísimo. Nos duele porque recordamos que 7 de cada 10 estudiantes que ingresaban a la educación pública y a la educación superior eran las primeras generaciones de ingresar a la educación superior. Y eso duele, es eso lo que justamente nos tiene ahora muy dolido y obviamente luchando frente a esa nueva imposición, ¿verdad?, de traer el neoliberalismo al país. Y volver como al siglo pasado, ¿no?, a las peores décadas, cuando la educación superior en el país era muy mala, incluso las universidades pasaban gran parte del tiempo cerradas por las famosas huelgas. Por supuesto, sí, claro, soy huayaquileño y yo recuerdo perfectamente bien la época de la Universidad de Guayaquil, dominada, por ejemplo, por los Atala, que ni siquiera se puede explicar claramente qué quería, qué quiere decir Atala. Es una poco fe, pero un poco grosero, vulgarón. Y esto era la universidad ecuatoriana. Como que nos quieren jalar a esas épocas de vuelta. Sí, justamente recordamos con mucha... Yo en ocasiones lo recuerdo como un logro muy fuerte, muy fuerte, y que en este momento, inclusive, ya lo voy a explicar más adelante porque está en riesgo, las universidades de garajes. ¿Cómo también se trabajó ahí de la mano con, en ese sentido, René Ramírez, que estuvo al frente de la secretaría? ¿Cómo se empezaron a evaluar? ¿Cómo se veía esa deficiencia, justamente? Que ya la educación superior se vea para esta entidad, se vea convertida simplemente en el negocio. Es decir, ven, paga tu mensualidad y obtiene tu título. En una suerte de negocio, de oferta y demanda muy básica. Entonces, eso también se realizó. En el caso de la Universidad de Guayaquil, o sea, los que pudimos... Yo también me eduqué en la Universidad de Guayaquil, y era una suerte de una gran hacienda con dominios parcelares, ¿no? Entonces, la universidad era manejada de una manera más bien coercitiva, donde ahí adentro tenías diferentes grupos también muy conflictivos. Las facultades se manejaban ahí como una parcela, donde cada decano imponía lo que quería, ¿verdad? Donde no había, en realidad, una visión de desarrollo educativo, sino más bien a ver cuántas carreras autofinanciadas yo puedo tener en mi facultad para poder tener ingresos, facultades que tenían, inclusive, sus propios sistemas administrativos y económicos, que no respondían al central. Es decir, no había investigación. Una suerte de sálvese quien pueda. Entonces, eso que se vino a realizar, y pudimos cambiar una universidad que pasó, inclusive, a una de las peores categorías, y que luego pudo también ir mejorando sustancialmente, obviamente siempre hay cosas que mejorar. Eso es indudable. Lo único que no se mejora es lo que no se hace. Entonces, pero eso es lo que también está en riesgo en estos momentos. El recorte de la educación en el presupuesto de la educación superior responde a ese retorno justamente a tiempos atrás. Porque es brindarle todo un espacio a la educación, a estas empresas privadas, ¿verdad? Inclusive tenemos el mismo secretario de Educación Superior en este momento, responde a este sistema privado. Que, ojo, no tenemos nada en contra de las universidades privadas. No es que estamos satanizando las universidades privadas. Pero el Estado no puede perder una presencia justamente porque la universidad pública es fundamental para llegar justamente a estas clases, a los quintiles más pobres de la población. Y como lo decía hace un rato, ¿qué demostró? Demostró en estos últimos años que necesitaba oportunidades. Fíjese usted que, inclusive, podemos ver en la tasa de retención de las universidades frente a los estudiantes. Porque antes teníamos una deserción, seis de cada diez estudiantes, apenas cuatro de cada diez se mantenían y terminaban la universidad. Y eso cómo crece luego a tener siete de cada diez se mantenían en la universidad. Entonces, en el mismo sistema educativo, decían, ¿qué ocurría con los cupos? Había un aumento de cupos, pero también había que entender que justamente esa democratización de la educación a nivel público, a nivel también del sistema secundario, daba para que cada vez más hayan más estudiantes terminando su bechillerato, aspirando a ingresar a la universidad. Sumado a que ya más estudiantes se quedaban en la universidad, Claro, obviamente, había que empezar a crecer también en infraestructura, pero eso es algo que ya estaba justamente proyectado y que en este momento ocurre lo contrario. Es decir, terminemos. Estás en Guayaquil, te presenté como un activista vinculado a los sectores populares, y el otro tema es ese, ¿no? Yo también anunciaba que el debilitamiento del sector público en la salud ha sido terrible y lo hemos pagado carísimo en vidas humanas, en vidas humanas, no en cualquier cosa. Se pudo evitar, como se pudo evitar en los Estados Unidos, pero esa es una realidad de allá, pero es también un dolor humano, ¿no? Y aquí también, en nuestro país, y se siguen ocultando las estadísticas, se siguen trabajando con números mentirosos, porque hay la complicidad mediática. Pero, así, palpándolo tú en el territorio, ¿cuál es el drama de los sectores populares en Guayaquil? Sí, bien. Le puedo decir que en este momento hay una disputa del modelo de Estado. Es increíble que en este momento tengamos que nuevamente empezar a reflexionar sobre algunos temas que pensábamos que ya estaban superados, como es el tema del acceso a la salud de calidad. Está en disputa el modelo. Es decir, en este momento en los sectores populares hay una ausencia del Estado. Es decir, hay un debilitamiento de toda la estructura pública, del sistema de salud. Y ese sistema de salud se ve reflejado en que justamente hay una infraestructura que se construyó en la década pasada, en el proceso político de la Revolución Ciudadana. Pero esa estructura que está y ese equipamiento que está lo han debilitado porque han sacado a los médicos. Lo han debilitado porque no hay mantenimiento, porque el equipamiento lo están dejando destruir. Es decir, lo que se construyó. Hay las escuelas, las escuelas fiscales, las escuelas del milenio, pero también están despidiendo docentes. Están equipando. Se dijo que todo eso era obra faraónica de una cierta visión demencial de aspiraciones de grandeza. Por eso lo faraónico, ¿no? Y también se dijo ahora, recientemente, de manera muy cínica, que sí, estaban los hospitales. Por ejemplo, el de los ceibos, pero cascarones, sin infraestructura adentro. Bueno, sí, se dijo, yo a ese sí le llamo discursos vacíos, carente de toda ética. Porque es cuando son también personas que regularmente los llevas a los territorios y no están conectados. En este gobierno, nosotros estamos seguros que no está conectado con las necesidades de la población. Está conectado más bien con los intereses de los grandes grupos económicos y de poder. Pero sí tenemos a nuestra gente en este momento diciéndonos, por favor, vamos al subcentro de salud y ya no están los médicos. Es decir, en esta pandemia, inclusive, Javier, teníamos el caso del COVID, pero también teníamos el tema del dengue. Allí había una ausencia, no se había generado prevención porque a los promotores de salud ya los habían despedido. No había un tema de fumigación porque ya no había los insumos, tampoco no estaba el personal. Es decir, allí no solamente que fue golpeado a nivel del COVID, hablando del tema de salud per se, sino también de las otras enfermedades que vinieron a hacer un rebrote. Por eso yo digo, cosas que pensábamos superados, que ya estaban justamente dado, regresamos. El tema de la educación lo tocaste, Javier. Vemos cómo en los mismos sectores la gente nos dice, hemos regresado nuevamente a las cuotas que tenemos que dar a inicios de año. En este momento estamos en, no hay presencialmente, pero ya habían comunicado de decir, vamos a tener que dar para el tema del mejoramiento de la aula, para el mantenimiento de las bancas, de las pizarras. Es decir, volvimos a ese país de los ochentas, donde efectivamente te pedían una contribución. ¿Y qué pasa? Hay hogares que tenían cuatro hijos, decidían que uno estudiar o dos estudiaran y los demás pues iban a tener que esperar. Es decir, ese país de oportunidades que teníamos es el que está siendo atacado, es el que justamente tenemos que, junto a todos, tenemos que defenderlo. Ese país de oportunidades. Es decir, uno, más de millón y medio de personas salieron de la pobreza en la década pasada y en este momento tenemos que... Pero, Leonardo, tú que estás metiendo en el territorio, la gente, la gente está haciendo esas lecturas, la gente está reflexionando sobre lo que se alcanzó y lo que se está perdiendo. ¿Sí hay esa lectura de parte de los sectores populares dentro de los que tú te mueves? Sí, 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 totalmente. De hecho, las personas nos dicen, nos hemos sentido abandonados. Es decir, nosotros sentimos que como Estado ya el Estado no se preocupó por nosotros. Nosotros sentimos claramente como antes teníamos y nos sentíamos en un Estado de protección y en este momento nos sentimos en un Estado de vulneración porque no tienen más obras, porque ven cómo se deteriora todo lo hecho, porque van y van al sustento de salud y ya no hay... La gente sí lo dice. Es decir, sabemos que con este gobierno no hemos tenido en realidad la atención, no hemos tenido la presencia de ellos. Se sienten desprotegidos. Inclusive... los medios, porque los medios, Leonardo, de tanto repetirlo, posicionaron en el imaginario de la gente en general que lo único que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana en un poco más de una década fue robar, robar y robar. y entonces la gente creyó en ese discurso, ¿no? Porque los medios, ese conglomerado mediático bloqueaba y sólo repetía eso, sólo repetía eso. ¿Crees que la gente se está desembarazando, desprendiéndose de ese discurso? Como sacudiéndoselo. Sí, yo esto lo divido en dos momentos. Justamente todo ese ataque mediático que se dio desde que asumió Lenín Moreno el poder y traicionó el proyecto político donde efectivamente se bombardeaba tanto que el tema de la corrupción y todo lo que había pasado que sí efectivamente caló en la gente. Es decir, la gente decía diez años y la argumentación decía sí, pero luego ya pasa el tiempo y tú te puedes dar cuenta que ese gobierno se quedó en eso, en decirle a la gente que corrupción, corrupción y nunca atendía a la población. Entonces hizo una especie más bien de efecto contrario, de efecto contrario en este momento. Hemos conversado con muchísima gente y lo que nos ha dicho es ya nosotros tenemos la figura clara. Lo que esta gente quiere es que en realidad Rafael Correa no regrese. Por eso es todo el ataque, porque ya nos hemos dado cuenta de todo lo que teníamos y todo lo que en este momento ya nos han quitado y nos hace falta. Me decía una amiga mía del sector que es profesora, me decía imagínate, nos quitan el bachillerato internacional donde, voy a darle un ejemplo, lo tiene la réplica Vicente Rocafuerte en el sector de sociovivienda, sector popular. Entonces, no es que le están quitando las igualdad de oportunidades que habíamos hablado desde el inicio, porque obviamente las clases pudientes, la gente que tiene los recursos y que pertenece justamente a esa esfera más alta económica del país, o sea, ellos pueden tener ya mismo hasta bachillerato intergaláctico si se lo proponen, porque tienen los recursos, porque tienen toda la conocida, pero la gente no los tiene y eso, créame, el otro día escuchaba a Lenín Moreno que dice, yo no quiero que me recuerden, yo decirle que, créame que la gente lo va a recordar, porque la gente está consciente de todo lo que está perdiendo, de todo lo que está en este momento les están quitando y que está golpeando su economía, su estabilidad, su estado de bienestar. Entonces, yo honestamente les digo, la gente en este momento tiene muy claro, muy claro, ¿verdad?, por dónde van los ataques hacia el gobierno interno, inclusive, Javier, ya no solamente las clases populares, la clase media, en los últimos anuncios cuando indicaban que iban a vender la cartera justamente de todas estas personas que habían aplicado a los créditos hipotecarios y que tenían una deuda con el BIE, que no es que no, en muchos casos no es que no se quiere pagar, lo que ocurre es que nos han llevado a una situación económica, una crisis financiera porque lo ha provocado este gobierno, de que obviamente va a haber retrasos en el pago, pero vender esa cartera justamente a la banca privada significará casi, íbamos rumbo o vamos rumbo porque no sabemos qué es lo que más nos tiene preparado este gobierno a la crisis que vivía Europa y lo conozco de cerca porque mi mamá tiene 20 años allá y me comentaba cómo la gente la sacaba despiadadamente entonces ¿en qué parte de Europa vive tu mamá? mi mamá vive en Barcelona vive en Barcelona ¿te acuerdas que en España con la crisis de la burbuja inmobiliaria te acuerdas cuando ciertos banqueros de Ecuador fueron a comprar la cartera de esa banca española producto de la crisis inmobiliaria para cuando el migrante retorne que entregaba la casa y le hicieron un montón de trampas ya nos lo explicaron y nos quedó claro porque entregabas la casa y en el caso ecuatoriano entregas el bien se extingue la deuda ahí les dijeron no, no pero todavía nos quedas debiendo un montón de plata y el migrante regresaba y hubo bancos que propusieron comprar esa cartera a la banca española para seguir cobrándolo cobrándole al migrante regresado y el gobierno de aquella época tuvo que ir a España en diálogos directos de presidente a presidente e impedir esta maniobra estaríamos de vuelta a esos tiempos Sí, justamente Javier y ahí yo para ingresar al tema digo ¿qué líneas de pensamientos son las que en este momento están imponiendo? Esa era una línea de pensamiento de la gente que no no ve ese lado lo que ve solamente son sus intereses económicos ahí yo recuerdo claramente conversábamos conversábamos con mi mamá y decían acá están están negociando es decir si yo tengo una deuda porque para ver una brujera inmobiliaria ¿cómo elevaron los precios de las viviendas en España? alrededor de 700.000 800.000 entonces la gente pagaba pagaba durante mucho tiempo pero luego ya no tenía cómo pagar justamente y ya no podía pagar le quitaban y la deuda les quedaba y aquí la banca quiso comprar ese deuda yo recuerdo y eso fue un reconocimiento muy fuerte del gobierno de Rafael Correa como impidió porque ojo estaban regresando también nuestros compatriotas muchísimos compatriotas regresaron al país en la década ganada y ojo no es que venían estafando no es que de ninguna manera porque ellos estaban pagando una deuda y de hecho una de las cosas también que genera esto es que también hubo un proceso de precarización laboral en España mi mamá fue víctima allá y por eso cuando yo le contaba lo que querían hacer acá me decía hijo hay que con fuerza salir a defender a aquellos porque a ella le ocurrió en España la despiden y le hacen un nuevo contrato y perdía todo lo conseguido durante muchos años de trabajo hacia atrás y lo estamos viendo en este momento como vamos también camino hacia aquello es que otra de las perversidades de esta pandemia de esta crisis planetaria es cierto pero cuando ves que en Estados Unidos ya lo sabemos han pasado la línea de los 100.000 muertos hay más de 100.000 muertos cuando revisas y lo puedes hacer a través de los propios medios estadounidenses cuando revisas la lista o la población que mayoritariamente ha muerto son migrantes negros y ancianos desde una cierta lógica de lo establecido con mucha perversidad que bueno porque para esa lógica ancianos negros migrantes son un lastre y entonces si se mueren es una ganancia social así de perverso están los tiempos sí es una es una perversidad sin precedentes diría yo en el sentido de que inclusive se ha se ha evidenciado cómo estaba la situación en el mundo es decir cómo cómo esta sociedad interplanetaria esta sociedad planetaria está no conectado justamente con el ser humano sino más bien dado y entregado a intereses económicos muy muy pequeños de hecho yo veía con mucha tristeza y tengo que decirlo como leía el otro día en un medio internacional cómo los más ricos del mundo han crecido en más del 15% sus fortunas es decir los grandes beneficiarios de esta crisis mundial de esta crisis planetaria mundial han sido justamente los más grandes grupos grupos económicos mundiales el sistema entonces cuando a veces ponemos en discusión si ya realmente el sistema capitalista está en un momento donde está a punto de explotar también nos tenemos que valorar un poco los comportamientos y cómo nosotros estamos reaccionando frente a esa frente a lo que ocurre en el mundo es decir estamos realmente teniendo conciencia de lo que ha pasado a quienes han beneficiado a quienes nos hemos perjudicado realmente en nuestro país en nuestros sectores ¿Dónde vives tú Leonardo en Guayaquil ¿en qué parte de Guayaquil vives? Yo vivo en el norte viví 30 años alrededor de 30 años en el sector de flor de bastión y entonces desde esa perspectiva es donde podemos un poco ir visibilizando o ir analizando cuál es el impacto que hemos tenido por ejemplo yo en el barrio en el bloque 1A de la flor de bastión nuestros amigos nuestros vecinos muchos de ellos se dedican al sector de la construcción una parte otros comerciantes entonces ya los ven en este momento regresar nuevamente a casa y decir ¿qué pasa? no, es que no hay donde no tenemos y ya no solamente de ahora desde antes entonces vemos como ahora también están otras un caso no tenía no había un trabajo en la construcción salió a vender manzanas y resulta que un poco le va bien porque la gente en este momento no está consumiendo hay si hay una una para en el consumo y una para en la economía ¿verdad? porque también se siente que el estado como tal no está aportando justamente a que hay una reactivación económica vemos ahora con el tema de la ley cómo la afecta a las clases populares obviamente están siendo despedidos tenemos a nuestros vecinos que están siendo están siendo despedidos de las empresas que han trabajado durante muchos años inclusive en una en una especie de suerte de ver qué va a pasar y qué va a decidir el patrón sobre una liquidación justa hacia ellos eso incrementa los niveles de violencia los niveles de inseguridad en estos barrios tenemos necesidades básicas insatisfechas ¿no? el tema de alcantarillado de asfalto entonces lo que estamos nosotros en este momento temiendo en el barrio es que justamente se empiece a acrecentar aquello tengo mucho vínculo todavía con mi barrio voy regularmente yo fui una de las personas que también fui beneficiario así como muchísimos de las políticas públicas en el tema de vivienda y en base al al trabajo pude acceder a un crédito hipotecario ahora vivo en el sector de mucho lote 2 ¿verdad? que estamos viviendo palpamos pasa la misma situación porque también todas estas estos nuevos lugares donde empezamos a ir muchísima de la gente que veníamos de los sectores populares ¿verdad? o que se le denomero en un determinado momento la nueva clase media ¿verdad? este venimos de esas realidades y nos estamos viendo afectados nuevamente con eso el tema de la falta de empleo Leonardo Guayaquil usando ese lenguaje del semáforo ¿no? está ya con otra luz una luz amarilla se van recuperando actividades hay como una prisa económica más que humana ¿no? de cambiar del color del semáforo en otras partes en la propia Corea del Sur pasaron a otras fases y ha habido rebrotes del coronavirus yo no quiero alarmar no soy científico no soy médico no tengo nada que ver no puedo hablar con un cierto rigorde sobre ese tema pero hay un temor enorme pasar a una fase como está pasando Guayaquil te preocupa a ti pasar a esa nueva fase te preocupa a ti Guayaquil está lista para ir abriéndose y que no haya esas preocupaciones esos temores si bien en ese sentido también hay que poner sobre la mesa justamente cómo se cómo está dada la crisis en este sentido sanitaria en el país cómo la han manejado versus cómo debieron haberla manejado nosotros acá en Guayaquil vivimos una crisis no solamente de la pandemia sino que vivimos una crisis de gestión vivimos una improvisación ¿verdad? y eso es lo que justamente nos preocupa porque ojo la gente puede estar contagiada de hecho y ser asintomática y tener la gente salía vimos con mucha con mucha indignación cómo empezaron a echarnos la culpa porque la gente salía pero cuando no estaba siendo atendida era o morir de hambre porque tú tienes a tus hijos y a tus hijos no le puedes decir esperamos un ratito porque me toca estamos esperando que salga la que salgamos de la crisis hay que salir porque hay que conseguir la alimentación como decimos el barrio o sea la papa es primordial entonces en estos momentos cuando habíamos tenido todo un mal manejo de la crisis de improvisación no hubo el tema de las pruebas a la población porque eso también ocurrió es decir habían sectores donde efectivamente pudo haber pasado que no había gente contagiada podíamos hacer un cerco epidemiológico donde sí había un rebrote y poder ahí mantenerlo pero en ese momento y en ese momento quien puede y como pueda lo que ocurrió es que la gente la gente salió en ese sentido al no ver esa respuesta y en este momento cuando vemos también que el gobierno ha accedido y ha dicho no la presión de los grandes grupos de las cámaras le ha dicho no es que tiene que salir la gente ya vemos una cuestión desmesurada es decir ya la gente sale pero sale obviamente por la necesidad y estamos ante un rebrote porque lo han tenido todos los países donde ha afectado esto pero acá todavía no se toman las medidas del caso y hay mucho miedo y yo estoy seguro al puro estilo de este gobierno y tengo que decirlo también del gobierno local es decir del municipio como ha manejado sumamente mala crisis ya vendrán y dirán nuevamente la culpa ha sido de las personas frente a eso nos enfrentamos como esa improvisación como esa negligencia en muchísimos casos muchísimos casos la negligencia habida porque tuvimos un alcalde que se dedicó a cerrar un aeropuerto y luego a esconderse cuando debió haber hecho y haberse preocupado por la gente haber traído pruebas haber hecho un estudio integral de la gente donde estaba cuáles eran los focos de contagios luego haber tenido también una atención en salud y finalmente asegurar el tema de la alimentación y eso también pasa y voy a extender un poquito en ese sentido porque hemos evidenciado también que no no ha habido un trabajo inclusive de registro social en este momento el gobierno está lanzando políticas de protección social llamemos así porque no las no las ha implementado de ningún tipo a ciegas no sabe dónde están hemos evidenciado y hemos podido estar llevando alguna ayuda a personas de tercera edad que nos han dicho yo le pedí a un vecino que me ayudara para ver si estaba si podía beneficiarme el gobierno y no estoy cuando tú ves la situación de precariedad madres solteras con hijos es decir en este momento nosotros estamos viviendo una 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 desgober porque estamos es un desgobierno pero digamos que está gobernando así es sin una real evaluación de lo que realmente está ocurriendo en los sectores no lo hay y le echarán la culpa a la gente Leonardo como tú no lo has dicho la ministra de gobierno también ya dijo hace poquito como hubo manifestaciones si hay un rebrote es culpa de las manifestaciones porque ahí la gente se ha contaminado ya estamos de vuelta con esta entrega de palabra suelta así determinantes son estas tecnologías no te avisan dos veces si cortaron la intervención de de Leonardo Leonardo Quiroz nuestro invitado en este encuentro de viernes viernes 29 de mayo de 2020 Leonardo mil disculpas no depende de uno esto pero tú te hallabas en la parte final de tu exposición y bueno hemos vuelto recuperado otro enlace para que tú expreses lo que venías expresando si en este momento Javier ya aprovechando que esto es el tema de la tecnología en este momento hay una gran dificultad también en los hogares de los sectores populares justamente por cómo vamos a enfrentar el tema de la educación en este momento es decir tenemos por un lado hogares donde no tienen acceso a internet donde inclusive ahí lo que decías tú los elefantes el tema mismo de internet en el país es decir cuánto se hizo por el acceso justamente del tema de internet en el país que luego ya quedó ahí paralizado pero eso es un gran desafío que tiene y que no sentimos que el gobierno lo está de alguna manera ya trabajando pensando es una suerte de sálvese quien pueda nuevamente inclusive y hacer referencia que me decías del tema de las tecnologías cuánto cuánto en este momento estamos padeciendo también en los sectores por el tema de cómo se ha manejado yo te hago una reflexión Leonardo teníamos medios públicos hoy están en soletas la televisión pública la radio pública el otro día alguien me decía y por qué no recuperarlos ya en todo caso por qué no recuperarlos y se dedican al tema de la educación y se imparten clases si tienen la televisión pública y la radio pública probablemente tienen la más alta cobertura nacional porque tienen una enorme cantidad de repetidoras y no lo hacen ni siquiera se les ocurre pensar que eso puede estar al servicio de los sectores populares total Javier total es decir por eso hablamos que este gobierno se ha dedicado a destruir a destruir lo público y con lo que me mencionas también yo recuerdo cómo se han venido diciendo algunas cosas que luego no han podido hacer se dio en el inicio que podía ser un tema de la televisión pero obviamente se dedicaron a cerrarlo o sea igual como como decir tenemos esta solución pero luego finalmente no, no lo es entonces es lo que sentimos o sea en los sectores lo que sentimos es que estamos en un estado de indefensión frente a todo lo que está ocurriendo o sea no sentimos justamente esa presencia para poder decir y estar tranquilos el mismo tema de los trabajadores el mismo tema de la salud de la educación es básico el tema de la seguridad eso eso que por eso decía que cosas que pensábamos que ya estaban superadas en este momento volvemos nuevamente a retomar mira cerraron los infocentros por ejemplo se dedicaron a destruir los infocentros que dotaban de eso frente a la ausencia de equipos tecnológicos como una computadora internet estaban los infocentros y ahora ya no los tenemos ya no los tenemos esas son las consecuencias que en este momento estamos viviendo por justamente esa ausencia del estado en los territorios y esa desconexión con las reales y verdaderas necesidades que tenemos en los sectores y que es Leonardo que es ser un revolucionario ciudadano ahora en mayo de 2020 bien en este momento la tarea como un revolucionario justamente empezar a trabajar con la gente a orientar al vecino es decir a generar esas esas discusiones no solamente como denunciólogos sino ver que otras alternativas están nos decían unos compañeros el otro día me decían Leonardo nosotros queremos estamos saliendo estamos conversando con nuestras comunidades porque ahora que tenemos las redes sociales y de hecho decirte Javier que me decían hay referentes los medios como colectivos si nosotros estamos diciendo a nuestros vecinos frente a la no credibilidad de los medios tradicionales aquí hay una alternativa infórmense realmente infórmense de lo que está pasando en el país de ser revolucionario en este momento es eso es empezar a contagiar es ya ahora no podemos ir a espacios masivos no podemos hacer grandes concentraciones pero si tenemos estos medios estos medios digitales es ingresar a las redes sociales y ojo que ese también es el temor del gobierno que hablan de las fake news cuando les conviene son fake news porque también se han dado cuenta que ya la ciudadanía ha tomado esa iniciativa también de comunicar inclusive yo me atrevo a decir que hay muchas noticias falsas que son impulsadas por el mismo gobierno para hacer caer justamente al mismo pueblo que a veces queriendo queriendo protestar frente a lo que ocurre también pasa porque ojo tenemos igual hemos permanecido en las calles estuvimos hace unas semanas también en las semanas atrás y en la detención de algunos compañeros que eran de acá de la coordinadora de organizaciones sociales que fueron detenidos vivimos nuevamente vivimos un pequeño octubre porque no podemos olvidar lo que ocurre en octubre y como esa lucha de octubre que estuvimos en las calles estuvimos en las calles no por vandalismo como el gobierno lo dijo no, no, no de ninguna manera estuvimos exigiendo y como en este momento a razón de la crisis de la crisis sanitaria ya han venido y nos han quitado ya el subsidio a los combustibles y con mucha rabia tengo que decir escuchar el otro día al ministro René Ortiz decir ah, es que eso lo que en este momento no son precios reales son precios rebajados ya el mercado se regulará es decir son conscientes que todo el tiempo nos viven engañando que están engañando al ciudadano de pie eso es perversidad o sea yo creo que eso yo creo que eso es cobardía también Leonardo porque se aprovechan de que estamos inmovilizados de que hay la pandemia que hay la altísimo riesgo de contagio y entonces es como pegarte cuando ya estás caído así es y creo que es todo han aprovechado justamente esta pandemia para que todo lo que todo por lo que nosotros veníamos resistiendo y luchando en las calles en este momento como una suerte de lo decías tú de cobardía empiezan a decir ahora por ejemplo me preguntabas que es el revolucionario ya estamos conversando con los compañeros porque estas son las consecuencias pues del engaño del 7 veces que nos decían que iba a mejorar el país que iba a haber la productividad por el empleo que acabar con la corrupción y vemos como ellos están llenos de corrupción yo conversaba con la compañera Emily y le decía yo recuerdo cuando era pequeño cogíamos la 68 en el parque de la victoria y había los arranchadores ya en el parque de la victoria cogíamos allí entonces el arranchador se arranchaba y efectivamente iba gritando y el tumulto ya pasaba desapercibido es real el ejemplo que pone pero el 7 veces si ser revolucionario es decirle a la gente es decirle al ciudadano de a pie a nuestro vecino mire esto es consecuencia de esto porque han hecho del estado lo que han querido es decir ser revolucionario es decirle a los compañeros que las protestas de octubre fueron justamente por reclamar nuestros derechos el tema para los pobres nos pintan como malo el tema de los subsidios pero cuando es para la clase estudiante nos hablan de incentivos y ahí está bien en esa doble moral entonces eso también es ser revolucionario ser revolucionario es decirle a la gente también como no atendieron bien la pandemia como desmantelaron el sistema de educación como desmantelaron el sistema el sistema de salud como a través de una ley legalizaron la esclavitud moderna por favor todas esas luchas de muchos años verdad que en este momento han sido vulneradas recordaremos a esos 74 asambleístas recordaremos a todos aquellos que propusieron una ley humanitaria que decía ayudar cuando no se ha recaudado absolutamente nada para los grandes grupos de poder nosotros si nos estamos viendo afectados en los sectores populares porque obviamente ahora la recaudación inclusive de los impuestos para los más ricos ha decaído se le condonan deuda es decir hay una hay una nuevamente regresamos a ese estado donde no había una inequidad de distribución de las riquezas que se producen ser revolucionario y decirle a la gente también que la riqueza no es sola porque también nos quieren comer el cuento de decir ah es que el grande empresario envía y gana per se cuando la fuerza laboral es la fuerza laboral la fuerza de trabajo es lo que reactiva la fuerza del mismo consumo de nuestra misma gente es decir y ellos no están haciendo cogen el dinero se lo llevan hace poco veíamos como el observatorio de la valorización nos indicaba que a través de cifras del banco central del ecuador mil novecientos millones de dólares salían del país es decir dejan lo mínimo ser revolucionarios es decirle a la gente date cuenta como en este momento en todas partes sobre todo por ejemplo vamos a un centro comercial y usted encuentra que hay cuatro cajeros de un banco pero solamente funciona uno ¿por qué lo hacen? porque están también ellos reteniendo el tema del dinero porque saben que la gente tiene en este momento una incertidumbre sin embargo ellos sacan su dinero si es revolucionario es decirle y tenemos caso ayer en la noche revisábamos la cuenta de una amiga por otros temas y nos damos cuenta cómo empezaron y denuncio aquí cómo empezaron a reactivar nuevamente los cobros de GEA en el mes de marzo y digo ¿los cobros de qué? los cobros de GEA nuevamente reactivaron ¿ya? casos de cobros de GEA que nuevamente se retiraron y en el mes de marzo es decir que en plena crisis aprovechando toda la conmoción que teníamos se ha reactivado y lo estoy denunciando en este espacio porque lo vimos es decir empezamos a comparar meses anteriores con una cuenta y ya vemos cómo en marzo en abril han cobrado es decir esos 5 dólares con 88 que para ellos no puede ser mucho para nosotros para la gente de las clases populares significa 3, 4 días de alimentación una semana de alimentación y multiplícalo por la cantidad de personas a las que le han hecho lo mismo así es y multiplícalo por eso porque otro de los factores porque como tienes también una alta demanda en este momento por la pandemia los bancos están teniendo retrasos en sus atenciones hay muchos y hay también la gente en los sectores populares no ingresa por ejemplo a las plataformas para ver sus estados de cuenta no se da cuenta y aquí nos podemos dar cuenta otra vez después de 6 meses 8 meses un año entonces fue coincidencia eso también es ser revolucionario en este tiempo es decir entendemos y estamos claros en nuestra formación ideológica política nosotros de la revolución ciudadana pero también también estamos claros que hemos sido los únicos que hemos estado siempre conectados con la gente durante todo este tiempo hemos permanecido y decir que estamos inclusive y estamos conscientes en este momento de que por ejemplo con el ciudadano de los sectores la lucha efectivamente no pasa por una lucha entre cómo llegar con el mensaje no pasa por una lucha ideológica sino de izquierda o de derecha con ellos pero sí pasa por una discusión concreta es decir el modelo está en la discusión concreta el modelo de desarrollo de estado frente a un modelo neoliberal privatizador que te dice no tenemos que tener ausencia no tenemos que tener presencia del estado frente al otro modelo que te dice hay que tener hay que tener un estado de derecho un estado que garantice eso es lo que existe en discusión porque lo que le han dicho a los trabajadores liderar precarizar la clavitud moderna responde a ese modelo sobre los hechos concretos ser revolucionarios ir a conversar con la gente orientar a la gente y como le decía hace un momento Javier que me preguntabas estamos totalmente convencidos que el gran temor que tiene en este momento los grandes grupos económicos de poder y la oligarquía y todos los que están gobernando sabemos claramente que Denis Moreno no gobierna que gobiernan los grandes grupos ese es el temor es decir es del regreso de la figura de Rafael Correa es de hecho están tratando a toda costa de que no participe que no tengamos que la revolución ciudadana no participe en las próximas elecciones ahí hay inclusive una vulneración de derechos para el pueblo ecuatoriano de elegir y vimos lo que hizo el contralor que quiere incluso todavía están intentando quitar el registro electoral es justamente por eso porque la ciudadanía está consciente de lo que está ya en disputa de que ya la ciudadanía puede comparar yo siempre le digo a los de mi generación yo tengo un poquito más de 30 nosotros fuimos unos migrantes vivimos la crisis del 99 yo a los 14 años mi mamá tuvo que emigrar y me tocó enfrentarme solo acá frente a todo todo lo que se vino todo ese desmembramiento del hogar muchos como nosotros vivimos esa etapa y luego también vivimos pues la revolución ciudadana ese país esperanzador ese país de dignidad ese país de bienestar de igualdad de oportunidades y ahora estamos nuevamente estamos ante un retorno de lo que ocurrió del 99 hacia atrás entonces por eso es esta esta convicción de lucha y de trabajo o sea tiene que ver de trabajo con la gente tiene que ver por eso porque ya vivimos también un país y las nuevas generaciones las nuevas generaciones los que están en este momento también se les está diciendo ¿cuál es? a ellos les preocupa mucho su derecho les preocupa mucho el empleo y ya los jóvenes también se están viendo que no tienen oportunidades que no tienen oportunidades en este último ingreso a la universidad por citar un caso que hablábamos al inicio había más de 300.000 jóvenes postulantes y por los recortes que se han venido dando apenas habían un poquito más de 125.000 cupos entonces ese desfase de cómo quitas la inversión pública tiene consecuencias ¿qué pasa con esos jóvenes? no puedes acceder a la educación no puedes tener ¿qué pasa con el cambio de la matriz productiva que se estaba impulsando justamente para generar generar trabajo? eso se ha paralizado eso es lo que finalmente nos iba nos iba a desarrollar esa capacidad de de pasar de esa materia prima a pasar un producto elaborado con valor agregado y ahí estaban las puertas de trabajo eso es lo que está en disputa porque ¿quiénes iban a a a a esos a esos lugares de trabajo? justamente pues eran las clases populares entonces hay dos cosas primero nos cortan el derecho a a la a la educación con el tema del presupuesto que es la única manera para romper el círculo de la pobreza es educarnos y el otro es el tema de la de la empleabilidad que es un estado de de mejora entonces eso es lo que nosotros estamos diciendo eso es lo que hay suerte que haya suerte Leonardo en tu trabajo y te decía antes de ese corte abrupto que también tienes la obligación de seguir cuidándote y que ojalá Guayaquil termine por recuperarse de verdad frente a esta crisis que no exista un rebrote y que digo vuelva una forma de alegría a Guayaquil porque sí Guayaquil es una ciudad más guianguera más alegre y Guayaquil merece volver a eso más allá de las condenas que este gobierno le ha planteado a Guayaquil desearte toda la suerte e insisto en que te cuides te cuides mucho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Javier una vez más Muchísimas gracias a colectivos estamos tomando las medidas de precaución y yo termino diciéndole a las personas que nos están viendo que nos están escuchando es que ellos intentan el neoliberalismo intenta decir que no podemos tener un estado de bienestar la propuesta de la revolución ciudadana es que sí podemos tener un estado de bienestar que sí podemos tener una salud de calidad que sí podemos tener una educación de calidad que sí podemos tener que sí podemos como 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 salir y enfrentar a toda la crisis mundial que estamos que estamos atravesando un caluroso abrazo muchísimas gracias por su recordación Javier un caluroso abrazo a todos y decir que estamos resistiendo que seguiremos que seguiremos luchando porque tenemos que recuperar el país ese país de dignidad ese país de esperanza para las grandes mayorías Leonardo Quiroz de la revolución ciudadana sectores populares de Guayaquil ha estado en esta entrega de palabra suelta a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien Música Música Música